Black Boot House presenta Y hoy está en realidad haciendo cosas interesantes Que te dejaron ver en ese video Lannis Muth es un ingeniero eléctrico, inventor, científico Creador de tecnología teatral estadounidense Y además ha sido convocado ya al salón de la fama de los inventores Es el primer Imagineer de Disney a recibir este prestigioso reconocimiento Y el segundo individuo en toda la historia de Walt Disney en ser admitido El primero fue el mismísimo Walt Disney honrado post-mortem por la cámara Eso está increíble y además cuando me platicaste que querías platicar de esto Yo te contaba fuera del micrófono que había visto en mis redes sociales Varias veces el video del que estás hablando Que por supuesto vamos a poner en la descripción del podcast Y la verdad es que como que lo dejé pasar Como que dije ah sí un invento más y se me hizo como ya X Pero ya después que me platicaste ya me metí un poco más Y me di cuenta que pues sí es un científico muy prolífico Ha tenido o registrado más de 100 patentes Y está como constantemente inventando cosas Que tienen que ver obviamente con esta puesta en escena Ya sea en el teatro o en Disney Pero que ahora ya está como llevando la tecnología a otro siguiente nivel En particular lo que nos enseña en el laboratorio Es un prototipo de una tecnología que ya existía Hay varias compañías que han venido trabajando en esto Se llama el Olo Child Que es un piso que sirve para que tú te pares sobre él Y puedas moverte en todas direcciones De tal manera que ya no tienen que atar cosas a la cintura O tener estas estructuras que te hacen como medio flotar en una banda Para usuarios de realidad virtual Que es lo que te faltó decir O sea sin un piso para que te pares y la gente piensa Pero entonces para aplicarlo en realidad virtual ¿Eso qué significa Fer? A lo largo del arranque de este año Y mucho de lo que por ejemplo en 2023 La gente que no sabe de tecnología se preguntaba Y no está el metaverso ahora Como no entendiendo cuáles son las olas y ciclos de innovación en la industria Lo que siempre respondíamos es Es que lo que enseñó en ese momento meta Ahora ya a dos años y cachito de distancia De mostrarnos este metaverso Tenían que ocurrir varias cosas en esa línea del tiempo Porque él estaba apostando a 10, 15 o 20 años Esta es una de esas cosas que hace que todo se acelere Porque cuando tú te pones unos lentes Y la gente tiene en este momento en su mente Lo que está lanzando Apple en este momento con el Apple Vision Pro Son unos lentes que está combinando la realidad virtual Solo que ellos no quieren llamarlo realidad virtual Solo por un tema de branding Le llaman computación espacial Pero es realidad virtual sumado con realidad aumentada Y sumada ambas en una realidad mixta El tema es que para moverte en ese espacio En ese spatial Necesitas algún tipo de artefacto Que no solamente te permita operar Y ya ven que los gestos empiezan a operar cosas dentro de ese lugar Sino que tú físicamente pudieras moverte en él El problema es ¿Cómo te mueves pero te mantengo fijo? Ese era el reto de todo lo que estaba pasando en la tecnología Por eso es que ponían estas bandas en las que tú caminas Pero te tenían que amarrar Porque tenías que estar fijo Pero tus pies sí se tenían que mover Entonces imagínate jugar un juego como Halo ¿No? Que es de primera persona Pero en un mundo metaversico Pues la verdad es que tú estás jugando con el control En el metaverso necesitas mover tu cuerpo Entonces la única manera para lograrlo Era que alguien desarrollara esta tecnología Como el Holotile Que acaba de crear o perfeccionar Lany Smooth ¿Qué pasa con este piso? Que tú al momento de pisarlo Te identifica como persona Y te traduce en un avatar Y te hace que cada paso que des O inclusive puedas correr Tú no cambies Es decir, tú estás parado en el mismo lugar Pero el piso sí te permite moverte Se desliza Digamos que el piso se desliza Como si tuviera Voy a explicarlo de manera burda Pero como si estuviera lleno de rueditas Ándale Que cuando tú caminas Aunque tú no recorres realmente ningún metro En el espacio en el que estás Sí te deslizas como si caminaras Porque estas rueditas hacen que Como que se siente que tú estás caminando Recorriendo kilómetros, ¿no? Para que te lo logres imaginar Si no has visto el video Es como si a un piso lo llenaras de canicas Exacto Solo que sin caerte Porque no sé cómo controlan el peso Para que no te vayas para atrás o para adelante Pero esto hace Uno, que sea multidireccional Que te puedas desplazar Prácticamente en toda la zona Donde tú estés jugando en ese metaverso Y segundo, que me parece brutal También permite multiusuario Y eso resuelve uno de los problemas más importantes Porque imagínate que tú y yo queremos jugar Fer ahora en la sala Bastaría con tener ese piso Para tú y yo pararnos en una zona distinta del piso Y jugar tenis en la casa En ese mundo metaversico Lo cual resuelve un problema interesante De moverse Correr a distancias Multidireccionales Multijugadores Cuando combino este proyecto O este prototipo que tiene en este momento Disney Y volteo a ver lo que ha pasado A lo largo de estas dos semanas Por ejemplo El Futureverse Que es una compañía que así se llama Futureverse Se unió para Junto con Ernest Cline Que como ustedes saben Es el escritor de Ready Player One Película que después Steven Spielberg Llevó a la pantalla grande Basada en el libro Que ahora hay una segunda parte de ese libro Pues Ernest Cline Creó una compañía en específico Para unirse a Futureverse Y hacer verdad Ese mundo de Ready Player One El tema que ellos están diciendo Es que eso puede suceder este año Y cuando te volteas a ver Las cosas que están pegadas a este lanzamiento Como los sneakers de Reebok Imagínate Fer Que este experimento que tiene ahora Disney Lanzaran unos sneakers Donde esa superficie estuviera Entonces no necesitaras un piso en el suelo Sino ponerte solo esos tenis Para poder jugarlo O sea, esas son cosas interesantes Reebok está lanzando algo que se llama Impact Que si bien no tienen la superficie de High Low Tile Si están explorando estas intersecciones Del mundo físico con el mundo metaversico Que quiero llegar a todo esto Que todo lo que está pasando en Disney En la parte Futureverse En la parte de producto con Reebok Y todo lo que viene sucediendo con Apple Si están apuntando súper fuerte A que de inmediato Este mundo de realidad aumentada Y realidad virtual Ya sea no solamente una imaginación De lo que podría ocurrir en el futuro Sino cosas que podrían detonar cosas Ahora mismo en el presente En este 20-24 Queridos humanos Esto me parece un salto interesante Me vuela la cabeza Y cuando juegas con todo lo que se está creando En múltiples laboratorios Te das cuenta Que está más prendido que nunca Esta construcción metaversica Estos mundos paralelos virtuales Que inevitablemente estaremos experimentando como humanos En esta edición De Creative Talks Podcast Vimos la película Niat en Netflix Y fue un momento hermoso Que nos dejó reflexiones creativas Fascinantes ¿Qué es el concepto Tess Creel? ¿Y cómo está influyendo esta filosofía En el centro de la revolución tecnológica Más importante de Silicon Valley La inteligencia artificial general? El artista chino Ai Weiwei Hace un proyecto de cuestionamiento filosófico Sobre la IA Y para nuestros suscriptores de Patreon Te mostraremos una técnica creativa Para eliminar la procrastinación Proveniente de una de las mentes creativas Más importantes de la historia actual Seinfeld Disfruta esta edición De Creative Talks Podcast Fer, antes de iniciar esta sección Me uno con Ryan Gosling Yo no sé tú Pero la directora De la película Barbie Debió haber estado Es difícil O sea, si lo pones en comparativa En términos de valor O sea ¿Por qué sí a Ryan Gosling Sí es nominado al Oscar? ¿No? Y por qué es hecho a un lado Tanto Greta Gerwig Como Margot Robbie Es algo que yo no logro entender En la industria Y evidentemente Ryan Gosling Yo pensé que iba a dar un salto atrás Como diciendo No acepto la nominación Este O sea Creo que lo que hizo Fue muy sensato O sea Aceptó la nominación Pero Sí, es un gran honor para mí Claro Y creo que Que si solo hubiera renunciado A lo mejor No lo sé No sabemos que hubiese podido pasar Pero Yo sí creo que Más allá de que si lo acepta Lo rechaza Estuvo bueno que se Proclamara En disgusto Y en decir Y es que hasta igual Yo creo que Lo acepta O sea, no sé Yo si fuera Ryan Gosling Lo que haría es como Lo acepto Venga Si lo gano Me aviento un pinche discurso Ahí en sujeta Ahí en sujeta Por eso siento que No lo puedes rechazar Gana Gana el Ryan Gosling Yo lo haría Yo lo haría Estoy contigo bro Pero Más allá de todo Creo que eso hace Que la película Aún Cobre más peso Sobre todo Si lo vemos Con el paso de tiempo Tal vez ahorita No logramos dimensionarlo Pero creo que Esto va a dar más peso A su propia historia A lo largo de la historia En la semana Estuve haciendo Un guión Para Plataforma Que voy a grabar Este fin de semana Plataforma Graba su último episodio Para convertirse En otra cosa Que va a estar solamente Para los suscriptores Que estén en Patreon Y justo Me acordaba De 1999 Esa edad Ese momento Que todos vivimos O transitamos En algún momento Yo en ese momento Tenía como 15 años Más o menos 14, 15 años Y las películas Que salieron En el 99 Fueron brutales Cambiaron mi vida Mi vida Y la forma En como pienso Y de repente Trato de ver Cuál fue el 2023 De alguien que tiene 15 años Por ejemplo Y qué tipo de contenidos Está cambiando O moldeando Su personalidad Y en aquel momento En el 99 Por ejemplo Estaba The Fight Club Vino Matrix Películas que En el momento comercial En las distintas academias No fueron premiadas Fueron ninguneadas Es más Fueron un fracaso En taquilla En el caso de Fight Club Pero que me marcaron A un punto tal Que después se convirtieron En cintas de culto Que marcaron A una generación Entonces creo que Por muy artificial Que sea la frase Que voy a decir Barbie con esta película Está haciendo Un statement Muy parecido A eso que le pasó A The Fight Club Por ejemplo Entonces creo que No sabemos el impacto cultural Bueno nosotros Si lo logramos intuir Y lo hemos hablado En los distintos podcasts Pero esto lo vamos a ver En curvas en el futuro Fer En distintas olas De cuando haya madurado Esa generación De jóvenes O niñas Que tuvieron acceso A este contenido Y que de alguna manera Tomaron la bandera O lo que Greta En este momento Está abriendo la puerta Para lograr traducirlo En otra cosa Y además Pues todo esto Prueba el mismo Prueba un punto De la película Como que es O sea Prueba lo que dice La película Si lo prueba Lo prueba Y bueno Ya hablamos de esto Pero bueno Eso es lo que está pasando ahora Y dejo el último golpe ¿Te acuerdas de Babylon? Ajá O sea En algún momento Tú y yo Cuando estamos viendo La película Nos volteamos a ver Diciendo Wow ¿Qué statement Está haciéndose Con esa película? Y Margot Robbie Actúa Es protagonista O sea Protagonista De la película Es esto quizá Un castigo Contra Margot Robbie También lo dejo así Como O sea La actuación de Barbie Per se Si bien Con la película Que vamos ahora a hablar Porque muchos hablan de Si es que Margot Robbie Perdió su lugar Por culpa de la película Que ahorita Vamos a hablar Que vimos en Netflix Ok Lo tomo Margot Robbie No desplegó Su máximo nivel Actoral En Barbie Pero sí que lo había hecho Con Babylon Y Babylon Ni siquiera fue Aplaudida Porque era una crítica Al sistema De Hollywood Pero de repente Cuando volvías a ver Contra Greta Gerwig Pues dices Aquí hay un tema ¿No? Ya Cierro ese capítulo Lo dejo en la mesa Como un tema Gossip Del mundo creativo Llamado Hollywood Fer Y entrando en el tema Estábamos Viendo Yo en particular Que estaba pasando En Netflix En ese momento Y me topé Con una película Pero la verdad Es que yo no sabía Nada de ella Y solo vi a Jodie Foster En el cover Y fue como de Sí Llévame Jodie Soy tuyo Desde la película Contacto Cuando yo la vi Siendo muy joven En ese momento Admiré a Jodie Foster Y me hizo pensar Muchas cosas ¿No? Y de repente Cuando estamos viéndola La película Se llama Niat Proveniente de la historia De Diana Niat Que ahorita Les vamos a platicar Más a fondo Pero Cuando le pusimos Play a la película Y nos dejamos llevar Yo pensé que íbamos a ver Un tipo de soft content Como para pasar la tarde Algo leve Algo leve Algo tranqui Pero terminó Siendo una Explosión De emociones Inspiración Y sobre todo Entender Los buenos Y malos Aspectos De la obsesión Creativa Me gusta Que empieces A abordarlo Desde esa perspectiva Porque más allá De la historia Que es Tremendamente Impactante Creo que Creo que Está increíble En nado En nado En nado De estas personas De salir a correr Salir a correr De repente Me imagino Alguien De 60 años Voltea a ver A tus padres ¿Cuántos años Tienen? Pues esta mujer A sus 60 Se establece un reto Como si tuviera 18 años Sí Eso Y lo platicábamos Y ya enfocándome En la parte creativa Yo considero Que es muy importante Que seamos conscientes De nuestro llamado creativo En todo momento ¿A qué me refiero? Esta película Me hizo pensar A ver ¿Cuál es la cosa Que si hoy tuvieras X edad O que si hoy te dijeran Sabes que te vas a morir Mañana Bueno no mañana Pero así de que Te enfermaste de algo Y te vas a morir pronto ¿Qué cosa sería Lo primero que Quedrías hacer? ¿Y por qué diablos No lo estás haciendo? Esa es como la pregunta Y como que empecé A sentir Yo en mi caso personal Tengo un proyecto Que no voy a hablar Específicamente De qué se trata Pero es un proyecto De escritura Que he querido Echar a andar Y por alguna Otra razón Me pongo yo misma Como de Ah y luego lo hago Y luego lo hago Y lo postergo Entonces Cuando me hice esta pregunta Lo primero que se me vino A la mente Es ese proyecto Y dije Chin ¿No? O sea sí sentí Como un golpe de Chin ¿Y por qué diablos No lo estoy haciendo? Y hay una frase Que de hecho Extraen de un libro De poemas Que también hablan De la poesía Y creo que la poesía Creativamente Es para mí Ha resultado Enriquecedora Porque La poesía Te exige Paciencia y calma Que es otro tipo De lectura No te exige ¿No? O sea la poesía Puedes leer Un parrafito Un renglón Una estrofa Y tardarte Y tomarte el tiempo De entenderla Porque la poesía Tiene esa cualidad No sé por qué ¿No? Y eso me hizo pensar En qué vas a hacer Con tu única Vida que tienes O sea Y desde esa parte Creativa Es lo primero Que quiero decir Como siempre Estar atentos De ese chispazo Creativo Que vive dentro De ti Que es una Llama Que quizás Nunca termina De extinguirse Porque no tendrías Por qué esperar A tener 60 años O 70 O 80 O 90 O los que Vayas a tener Para decir Ah ahora sí Lo quiero hacer Pero Nada más Para terminar mi idea Por otro lado También creo Que ahí hay algo De Y esto ya es como Más metafísico Porque no se puede Explorar físicamente Pero También ahí hay Un misticismo En Ella dice algo Muy importante De por qué Lo quiere hacer A los 60 años Ella ya había Intentado hacer esto Cuando joven A sus 20 y tantos Y uno diría Pues si no lo logra A los 20 y tantos Güey ¿Cómo crees Que lo va a lograr A los 60? ¿No? Ya traes 40 años Más encima ¿Cómo crees? Y ella dijo algo Que me pareció brutal Dijo Es que hay algo Que a los 20 no tenía Y es la mente La mentalidad Y yo dije Puta Qué maravilloso Porque hoy Por ejemplo Yo estoy llegando A mis 40 Acabo de cumplir 36 años O sea Estoy a 4 años De subir al cuarto piso Claro Y algo que me digo Digo Claro Está increíble Por eso Se dice que los 40 Son los nuevos 20 Porque en los 40 Puede que sigas Teniendo el mismo Ímpetu que a tus 20 Pero ya tienes Otra mentalidad Ya Ya Aprendiste O sea Presume Que aprendiste Lo suficiente Como para quizás Ya no doblegarte Tanto En términos mentales Porque muchas De estas cosas No solamente Estoy hablando Porque esto Es un esfuerzo Físico Pero creo Que en general Muchas de las Cosas de la vida Pues son mentales O sea Y la mente Al final del día Lo que este ejercicio Muestra es que La mente Más bien El cuerpo Va a donde va La mente Y me parece brutal Yo tengo cuatro Tengo cuatro aprendizajes El que acabas De mencionar De la mente Es el segundo Y voy a ahondar Un poquito En lo que significó Para mí Y ahorita Regreso a mi primero Es cierto Cuando habla de Tengo la mente Hay una parte Donde voltea Y voltea a ver A Jodie Foster Bueno el personaje Que está haciendo A Jodie Foster Y le dice Bonnie Es que Bonnie Ahora tengo la mente Y ahí me quedé Y me llevó Al escenario número uno Al aprendizaje número uno Si tú estás escuchando Este podcast Y eres tremendamente joven En edad Me refiero No sé Entre 15 y 25 años de edad Eres un ser humano joven En este mundo Al ser joven Hay algo que se llama Naive En español Ingenuidad Exacto Ingenuidad Es Estás fresco Tienes la energía Eres ingenuo Por lo tanto Exploras con agresividad Vas comiéndote el mundo A estos mordiscos Que vas dándole Y no te importan Las consecuencias Porque tienes mucho Crédito Es decir Tienes años de vida Por delante Tienes un cuerpo Fresco para ser restaurado Tienes todo Excepto la experiencia Y la mente Esa experiencia Y mente La ganas con el tiempo No la puedes anticipar O sea Alguien de 15 años No puede tener 40 Por más que tú digas Yo ya sé todo Y estos viejos ancianos No saben nada Es como No hay Entonces Si eres muy joven Tu ventaja más grande Es la energía La ambición Que puedes tener Y este sentido Naif Explótalos No es nada malo Ninguna de esas cosas De hecho Es el mejor momento Es el mejor momento De fallar también Porque puedes reponerte rápido Pero con alguien Tienes 60 Y ojo A ella le cae Esta revelación Porque literal Abandona su práctica Ella desde niña Es nadadora Y es nadadora Profesional Y es nadadora De alto desempeño Lo único que hizo Retirarse Es que no logró Ese reto Porque era un reto Desde niño Desde niña Desde que su padre Le decía De Cuba Y de lo cerca Que era Y además Que hay algo muy importante Que olvidé mencionar Y perdón que te interrumpa Si no se me va a olvidar Es que como Si el nombre No estoy diciendo Que tu nombre es destino Pero si tu nombre Define mucho De lo que es tu personalidad Al menos en la narrativa Que se crea alrededor de eso Por ejemplo Esta chica Que se llama Niad Pues niad Su papá Le decía Todo el tiempo Que significaba Como que sirena O musa Mujeres que nada Como ninfa del agua Ajá Ninfa del agua Entonces como que Era su destino Estar ahí Y creo esa narrativa Alrededor de su nombre Eso me lleva Al punto número uno El punto número uno Era entender El estado donde estás Eres joven Eres maduro Eres viejo Mientras más viejo eres Más experiencia Y mente Tienes Ok Ese es el número uno El número dos Es cuando te das cuenta Cuando te das cuenta Una vez más Que toda esa experiencia Y mente que tienes Pueden reencender un fuego En este caso El fuego que ya no logró Hacer a sus veinte Y claro que era una locura Ya no tienes el cuerpo Ya no tienes el corazón O sea Físicamente hablando Ya no eres alguien De quince a veinticinco años Eres alguien que es Tres veces más viejo que eso Casi tres veces Sesenta años Es demasiado Para un cuerpo Y aún así Tiene ese fuego Pero ahora sabe Que el entrenamiento Es vital Que la alimentación Es vital Que la disciplina Es vital Y que cuando esté en el agua Los monstruos Con los cuales No puedes lidiar Teniendo una mente joven Ahora sí Tenía una mente Sólida Para poder derrotarlos Porque no solamente Eran las inclemencias Del medio ambiente O del mar O de las brazadas Que daba Sino de lo que te cuentas En la cabeza Mientras te está doliendo Dar las últimas O las medianas brazadas Es importante Lo que está pasando En tu mente Por lo tanto Ella Y me lo lleva A mi tercera lección Tuvo que en algún momento Decidir entre Ser espectadora A ser creadora Y esa parte De la creación Fer La estoy abrazando En este momento De mi vida Como nunca antes Tengo un libro Que amo Y que ya lo puedo decir Con libertad Si es el uno De mi vida Se llama The Creative Act El acto creativo De Rick Rubin Si es el libro Más importante Que he leído jamás Y ahora no solamente Lo estoy releyendo Sino que lo estoy escuchando De la voz de él Porque tiene una Grabación de su libro En Audible Audible En ese lugar Y lo estoy escuchando Por lo tanto Me doy cuenta De ese poder Creativo Que ella se da cuenta En ese momento A los 60 años Y una vez que Tiene ese poder Ese fuego Esa experiencia Trabaja entonces En su cuerpo Es decir Tengo un cuerpo De 60 años Y comienza A entrenarse A ir todos los días A hacer sus pruebas Llevar las métricas Y luego Junta un equipo Que esa parte La que más trabajo A nivel creativo Me da a mi Es como de A veces dices No, no, no Yo necesito hacerlo Solo Ching su madre Todo el mundo Pero no No va solo Es que ahí viene Mi segunda lección Yo nada más A diferencia tuya Yo fui menos prolífica Solo tuve dos lecciones La primera ya la dije Que tiene que ver Con no dejar Que se apague Ese fuego creativo Que llevas dentro Y hacerle caso Y hacerle caso Y no esperar A tener 60 años Para lograrlo Y por otro lado No solamente El crear un equipo Per se Sino La humildad Que a veces Perdemos los creativos O sea Y lo digo Porque yo he estado Ahí donde Se te mete una idea A la cabeza De eso Te obsesionas Cambiantes Y que solamente había Una ventana en el año Para poder hacerlo Ajá Este Su amiga Bonnie Que la entrenaba Y que O sea El equipo de cuidadores Antitiburones Ajá La chica Que les ayudó Con el tema De las medusas Es decir O sea Tenía el dream team Si esto hubiera sido Básquetbol Era Chicago Bulls Si era un Chicago Bulls Y ella era Michael Jordan Entonces Creo que el tema Y ahí es donde Viene el aprendizaje De Puedes tener todo Ya tenía la mente Ya tenía el cuerpo Porque ya se había Acondicionado físicamente Ya tenía todo Pero lo que la saboteó En esos intentos fallidos Fue que no era capaz De aceptar Que aunque esto Era un deporte en solitario Ella necesitaba un equipo Si aunque ella nadara Aunque ella estuviera en el agua Era igual de importante Así como cada Brazada que daba ella Cada pataleo que daba Lo que estaba haciendo El equipo por ella Y ahí es donde Quiero aclarar Porque esto Esto en la En la semana Detonó en mí Muchas cosas O sea Ser un equipo No es tener un grupo De personas A las cuales les vas a dar Órdenes Y lo ejecutan No Y ese es el 99% Del pensamiento De los equipos Allá afuera O sabes que También creo que Algo importante Y que yo Siempre reflexiono Y es Un equipo No significa gente Que te va a aplaudir Y te va a decir Ah estás bien en todo Eres increíble Es gente Es gente que te va A dar Una contraparte La discusión Que tiene con el navegante Cuando le dice A ver güey Si tú nadas increíble Y eres la mejor en eso Pero yo soy el que Sabe de las corrientes Y tú no quieres hacer caso Y eres una necia Y una terca Pues me voy Es cuando se enfadan Porque claro que Yo me hubiera enojado La primera Es como güey Aguantaron un montón de cosas Porque creían en el sueño Y creían en el objetivo Exacto Lo acabas de decir La palabra creer Es lo más importante Y esto va a caer como bomba Si tú estás en un proyecto Ahora con alguien En el cual no tienes un equipo Te vas a dar cuenta La primera pregunta De contratación No debería decir ¿Qué sabes hacer? Debería ser ¿Crees en esto? ¡Bum! Esa pregunta Si ahorita me llevo Cualquier compañía Del top 5 O del top 10 O del top 100 Y les preguntamos A sus individuos A sus seres humanos ¿Tú crees en esto? ¿Sobrevivirían? No Porque prácticamente Ese equipo está construido Con base en lo que le das Quincenalmente o mensualmente De retribución económica No creen en esto Y lo que este equipo Para hacer esta cosa Extraordinaria Que hizo Fue ella Como creadora Darse cuenta Que creer Era ese intercambio real Que había entre ella Y ellos Y ellos Y ella Porque ellos Creían en ella Creían que Que ella lo iba a lograr Pero ella no creía En ellos Ellos los veía Como herramientas Utensilios Si Los subestimaba Y los trataba Como de Ay ¿Tú qué vas a saber Si yo soy el acanado? Hasta que se dio cuenta De que ese intercambio Esa congruencia De valores Intercambiada Entre ellos dos Era la razón de ser De esa Colectividad Por lo tanto Ella Comenzó a creer En ellos Y cuando Ocurrió Ese intercambio De creencia Mutua Fue cuando Ese proyecto Salió adelante Y eso fue todo Fue como Yo a partir de ahora En BlackBot No quiero Ninguna persona Herramienta Todo lo que Todo lo que Hagamos En BlackBot Ya sea Como equipo O en colaboración Con otros equipos Llámalos compañías Es porque creemos Y nos creen No es porque Bueno claro Y si eso sucede Hay una retribución Económica en el camino Claro No estamos diciendo Que las personas Van a vivir de creencia Exacto Obviamente Se entiende Que va a haber Una retribución Justa Y un trato digno Pero encima de eso Estamos hablando De lo que es de base Es de base Y eso no le puedes quitar Así de No te voy a dar Alginaldo Pero te voy a dar Mis 10 pesos De credibilidad No Si por cierto O sea imagínate Alguien que ahora Está en un equipo De creación De armas El güey que en este momento Está trabajando En el lugar Donde se hacen Pistolas Fer Ese güey no cree en eso Solo trabaja en eso Porque no había otra cosa Y recibe intercambio económico Por lo tanto Eso no es un equipo Es una herramienta industrial Claro Todas las compañías En este mundo Han sido Creadas Y lo analizas Históricamente Como fábricas Por lo tanto Tú y yo Somos Una pieza De una maquinaria Un tornillo Sustituible Es que esta película Se mete al fondo De muchas cosas Y cuando te das cuenta Que si ese tornillo Sustituible No tiene el valor De ese intercambio Y esa creencia Esa compañía Solo va a ser rica En lo económico Y en lo demás Vacía Esta organización Que ves Para lograr Un objetivo humano Porque fueron No Es que no es un objetivo humano Es un objetivo sobrehumano Sobrehumano Fueron casi tres días De nadar Sin parar Los especialistas Del mundo decían Que ese era un reto Imposible Imposible Humanamente hablando Científicamente hablando Es como esto no lo puede lograr Nadie Y es como Ah como chingado Pues eso se logró Y si se logró Es una historia De la vida real Y eso me lleva A mi última A mi última Aprendizaje ¿Cuántas cosas emocionantes Nos quedan por hacer? Esa es una pregunta Importante para ti Para mí Fer Y para tú Que estás escuchando Este podcast ¿Cuántas cosas emocionantes Nos quedan por hacer? ¿Pero no las iniciamos? ¿Porque no hemos encontrado La forma? ¿O porque No hemos tenido el valor De explorar Porque ya sabemos la forma? Y esta película Es un golpe en mi estómago Es como Pum Y me sacó el aire Y me dolió Y lloré Y grita contigo Cuando lo logró Y me emociona Una vez más De retenerlo a la mente Esa imagen Porque Era la inspiración creativa Que necesitábamos En una semana Donde estamos cuestionándonos Muchas cosas Unas cosas hermosas Que ocurren Y otras que no ocurren Pero la explicación Siempre estaba acá Y una señora De 60 años Tuvo que enseñarnos Lo que el cuerpo Humano La mente Humana Y la colectividad Creativa Es posible Y fue Hermoso Sabes Ahora que me pasa A partir de que Vimos la peli Y esto es más Una anécdota Pero Todos los días salgo Y trato De hacer ejercicio Entonces Hace rato Por ejemplo En la mañana Que estaba Hoy me toca Hacer pesas Y ya estaba Así de Ay no manches Ya no puedo Y en mi mente Pensé Come on Fernanda Una señora De 60 años Estaba haciendo esto A sus 60 años Casi tres días No llores Niñita Puedes hacerlo Entonces Como que Sí Se queda Y ya nada más Como para cerrar Toda esta experiencia De haber visto Nia Por supuesto Recomendamos que la vean Pero creo que Respondiendo a tu pregunta Que me parece Bastante provocadora Hay una combinación De varias cosas Que también están Reflejadas en la película O sea Está muy bien Tener grandes sueños E ir contra Lo que te dicen Esto no se puede lograr Y menos una mujer Y menos de 60 años Estaba muy bien Porque eso Al final del día Este Es un aliciente Es como Pensar Bueno Si échenme toda la mierda Voy a hacer abono Con eso Y hago algo increíble Pero Eso está muy bien Pero tampoco quiero Que la gente Que no tenga Un gran sueño Se sienta mal Porque Está al otro lado El Constructo De las pequeñas cosas Que van alimentando La gran cosa Y a qué me refiero La amistad Que ella tenía Con Bonnie No es una amistad Que se creó De la noche a la mañana Llevaban 30 años Siendo amigas Y Esas Pequeñas cosas Que ellas fueron Coleccionando De vivencias De De enojos De peleas De O sea ya me imagino ¿No? Con todo lo que vivieron Fue lo que al final De poco en poco Tejió Las bases Para este gran sueño O sea también Como que fui Muy empática En ese aspecto De decir A ver Si no has logrado Hacer esto Sueño Porque por alguna razón Te pones Trabas Lo que sea Está bien Pero también piensa Que todo lo que has hecho De alguna manera u otra Está en el fondo Construyendo eso También Y ahí es como Una parte chida Porque Si ella hubiera Después de retirarse No sé Aventándose Voy a comer Todo lo que quiero O sea No lo hizo ¿Sabes? Ella se siguió Cuidando su cuerpo Fue disciplinada Hacían un montón De ejercicio En el día Practicaban como Tres deportes Jugaban ping pong Iban a correr No sé qué O sea Hacían ejercicio ¿Qué quiero decir? Que tampoco se trata De milagros De la noche a la mañana Es una construcción Que está interconectada Con un montón de cosas Y eso es lo que me parece Mágico de la creatividad La creatividad No es hacer cosas De la noche a la mañana Y lograr un sueño Si eso es parte de Y ese es el resultado Que nos deslumbra Y que nos cuentan Las historias Pero detrás de eso Hay cosas pequeñas Que fueron construyendo Ese gran sueño Y que también son Igual de válidas Y para mí Lo más valioso Del proceso creativo No es el output O el resultado Es el proceso Per se El camino El recorrer el camino Sí, coincido Así que Ve esta película Está en Netflix Siéntate a verla Con la gente que amas Pónsela a tu mamá O sea Si tu mamá Está sentada en un sillón Creyendo que no puede hacerlo Porque trae 60 O tú eres esa persona Ve esto Y cuestionate O sea No lo veas Just for fun Ve luego como ¿Por qué estoy viendo esto? O sea Siempre Fer y yo Nos preguntamos Cada vez que estamos Frente a un contenido ¿Por qué se está presentando Este contenido? En este momento De nuestras vidas Y es ahí donde Logramos estas lecturas Así que Véanlo Está en Netflix Disfrútenlo Y ya nos cuentan Todo lo que sintieron Estás escuchando Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black Ok John Llegó el momento Que estaba yo esperando Personalmente Ya tenía rato Queriendo hablar de esto De hecho Desde que Comenzaron a Hablar de esto Sus autores originales Pero No sé Por alguna u otra razón Como no encontraba El mecanismo De interconectar Algo que es Pareciera complejo Y llevarlo A explicaciones Mucho más simples Pero ya encontré La manera Y por eso Es que hoy Vamos a hablar De eso Y antes De meternos Al tema Seguramente Ustedes han escuchado Si son asiduos A este podcast Que yo siempre Me estoy refiriendo A Elon Musk Y a todos Estos magnates Pues de una manera Despectiva Y quiero que sepan Que esa razón No solamente Es que Ay me cae mal Elon Musk No Esa tiene una razón Más profunda Y va más allá Que hoy voy a explicar A través de esta Pues de este nuevo Concepto Que está poniendo En la mesa Timny Jebru Que es esta chica Que ya hemos hablado De ella Varias veces Que pues Ha sido una De las principales Voces Críticas De la inteligencia Artificial Desde que estaba En Google Hasta que la despidieron Y ahora está En otros proyectos Tratando de hacer De la inteligencia Artificial Un proyecto O en general De la tecnología Una herramienta Que realmente Ayude a la humanidad Y no que la destruya O le provoque Algún daño O que sufran De los vayas De quien la programó Con sus intereses Es correcto Ella Junto con El doctor Emil Torres Que siempre La mayoría De las veces Que publican Papers O investigaciones Lo hacen De manera conjunta Con otros autores Pues ellos dos Son los creadores De este concepto Del que hoy vamos a hablar Que es The Skrill Por sus siglas En inglés Yo me voy a referir Como Te Skrill Para que entendamos Las letras Pero su pronunciación De acuerdo a lo que ellos sugieren Es Skrill Y bueno ¿Qué significa? Pues es un acrónimo Que por cada letra Voy a explicar ¿Qué significa? La T es de transhumanismo La E es de extropianismo La S de singularidad O singularitarismo La C de cosmismo La R de racionalismo Y de ahí Hay una unión De EA Que es Effective Altruism Que en español Sería altruismo eficaz Y la L Es de Longterminismo O largoplasismo Que es la forma En la que podríamos Traducirlo al español Entonces ¿Qué significa todo esto? ¿Y qué tiene que ver Con la tecnología? Bueno Todas estas Iniciales Y estos ismos Tienen en común Una cosa Y es que Todas ellas Tienen vínculos directos Con la eugenesia Y las tendencias Eugenésicas Que se han extendido En todas estas ideologías ¿Y por qué eso es malo? ¿Y por qué nos debe importar En este momento? Porque todas las tecnologías Que hoy se están gestando En Silicon Valley Tienen orígenes Eugenésicos Y eso es muy preocupante Vamos a ver ¿Qué significa la eugenesia? Por si nunca Habían escuchado Este concepto La palabra eugenesia Fue acuñada Por el primo De Charles Darwin Lo cual es Muy chistoso Francis Galton En 1883 Aunque la idea Se popularizó Antes En su libro De 1869 Que se llamaba Hereditary Genius Y la palabra Significa Literalmente Buen nacimiento Entonces A partir de esto Podemos determinar Que hay dos tipos Generales de eugenesia La positiva Y la negativa Y la positiva Tiene como objetivo Alentar a las personas Con rasgos deseables Y aquí lo ponemos Entre comillas Porque ¿Qué significa Rasgos deseables? Y puede ser Alta inteligencia Mejor Fisionomía Lo que sea O sea Fer Si este fue un planteamiento De 1883 ¿Crees que mucho De esta documentación La terminó leyendo Hitler Para creerlo Es que Ahí se voy Ahí se voy Que pongan mucha atención Porque esta cosa Se va poniendo Cada vez Más Más Oscura Todo este tema Decía La positiva Decía Solo las personas Que consideramos Bonitas E inteligentes Son las que deben Reproducirse Entonces Esta fue la idea Detrás de los concursos Por ejemplo Del mejor bebé Y la familia Más en forma Que hubo en Estados Unidos A principios Del siglo XX La segunda teoría Que es la negativa Se esfuerza Por impedir Que se reproduzcan Los que Ay esto está horrible Lo que los eugenistas Llaman idiotas Imbéciles Defectuosos Débiles mentales Etcétera ¿No? Esto es lo que llevó Y aquí es donde viene Lo crítico A los programas De esterilización Forzada De Estados Unidos Como Indiana Y California A esterilizar En contra de su voluntad A 20 mil personas Entre 1909 Y los años 1970 O sea Esto es ayer ¿No? Sí Y aunque este movimiento Eugenésico moderno Nació Como ya lo dije A finales del siglo XIX Y ahí es donde viene Lo que tú decías John Su influencia Alcanzó Su punto máximo En la década De 1920 Durante esa década Y la de 1930 Fue adoptado Por los nazis Quienes de hecho Estudiaron Ese programa De eugenesia De California Con la esperanza De replicarlo En Alemania Y a pesar De los atroces Crímenes Cometidos por los nazis Durante la segunda Guerra mundial La eugenesia Todavía tuvo A posterior de eso Muchísimos defensores En las décadas siguientes Entre ellos Y aquí es como Otra vez se empieza A poner Julian Huxley Que Como ustedes Ya reconocieron El apellido Fue el hermano De Aldous Huxley Entonces Este Julian Por ejemplo Presidió Una sociedad Llamada La sociedad Británica De eugenesia De 1959 A 1962 Al mismo tiempo Que promovía La idea Transhumanista De que Controlando Los mecanismos De la herencia Y utilizando Un método De cambio Genético El ser humano Iba a poder Trascenderse A sí mismo No solo Esporádicamente Un individuo Sino Un grupo De individuos Como Arios Que iban a poder Llevarse Al siguiente nivel Y ahí es donde Se combina Toda esta eugenesia En primer lugar Con la primera letra De lo que hablábamos Que es el transhumanismo A ver A partir de este momento Todo lo que voy a decir Por supuesto Que Atenta Quizás Contra muchos De los avances Científicos Y tecnológicos Que hay hoy en día Y quiero poner esto En la mesa Porque esto es un punto Crítico Y yo considero Al igual que los autores Del artículo Que tenemos que hablar De esto Porque es la única forma De balancear Y sopesar Que hay detrás De todo esto Y esto no es una teoría De la conspiración Esto es algo Que se ha estudiado Y todas estas ideas Están Sosteniendo Las ideologías De Silicon Valley Y están Trascendiendo De tal modo Que toda la tecnología Que hoy se está creando Incluyendo El intento De hacer una Inteligencia artificial Generativa Tiene detrás Tiene detrás Y tiene en la profundidad El único objetivo De que solo Sobrevivan Los millonarios Y eso es lo peligroso De todas estas Tecnologías Ahora Si ustedes no me creen Y dicen A ver Danos pruebas De que esto es real Bueno En la parte Por ejemplo Del transhumanismo Está un señor Que se llama Nick Bostrom Que quien no lo conoce Es el cliente De Alcor ¿Qué es Alcor? Es una compañía Que al igual Que otra compañía Que se llama Nectom Son las compañías Que existen hoy en día Que pueden Criogenizar A las personas ¿Ok? Incluyendo por ejemplo A Sam Altman Es una de las únicas 25 personas Que se han registrado En Nectom Que es una empresa Que preserva Los cerebros De las personas Para que algún día Puedan subirse A una nube Una computadora Proceso Que dicho sea de paso Requiere Forzosamente De la eutanasia No de la muerte natural ¿Ok? Entonces De ahí ya Empezamos a tejer el hilo Justo en el episodio pasado Hablábamos de esto ¿Te acuerdas? Cuando estaba pasando El tema de longevidad Y también Lo empiezas a unir Con temas como CRISPR ¿No? Donde están buscando Esta perfección genética Y en particular Fer Y esto Evidentemente Es una locura Y marca Como las compañías Tecnológicas Vienen empujando A esto O sea Entender que esto Está en la filosofía Del diseño de la compañía Me parece brutal Voy a poner el ejemplo Google Y fue contratado Larry Page Contrató directamente A un ser humano Que se llama Ray Corswell Sí Ray Corswell Que todo el mundo lo conoce Es un científico Investigador de Google Que fue contratado por él Específicamente Para tomar Estas ideas Y crear una corriente De test Crealismo Llamada Utopismo digital Y es lo que están Trabajando hoy Sí Y ahí es donde digo Que se empieza A interconectar Todo O sea Este séquito Que hay De Sam Altman Elon Musk Y todos Estos Poderes Fácticos Que hoy se han convertido En el fondo La razón Por la que quieren Llevar a la humanidad A Marta Que no me quiero adelantar Porque eso es del cosmismo Ahorita vamos a hablar de eso Pero Están En el fondo Defendiendo No porque realmente Quieran Salvar a la humanidad Sino porque Solo se quieren salvar A sí mismos Y a la gente Que es como ellos O sea Es una nueva Corriente De la eugenesia Que es como Aquí es Una nueva clasificación De lo que Hitler hizo ¿Sabes? Pero ahora con tecnología Ahora es un fascismo Tecnológico Totalmente Ahora Vamos siguiendo En estos Acrónimos Siguen El extropianismo El singularitarismo Y el cosmismo A ver ¿Qué quiere decir Cada uno de estos? Antes de que existiera El movimiento transhumanista Del que ya les hablé Que tiene orígenes Eugenésicos Se llamó Extropianismo Y esto fue A finales de los 80 Y principios de los 90 Digo las fechas Porque es muy importante Que veamos Desde dónde Se viene gestando esto ¿No? Y fue una lista De correo Que se llamaba Extropian Así Tal cual Donde Bostrom El señorcito El que ya les hablé Mandó correos Por ejemplo Donde decían Los negros Son más estúpidos Que los blancos ¿No? Ahí vemos Como alguien Que está liderando Porque Bostrom Sigue liderando En Silicon Valley Tiene estos pensamientos Y lo sigue teniendo Y le siguen aplaudiendo Y no es como un error Donde alguien dice Es que era joven Y estúpido Y dije esto Y salí a pedir perdón No, nunca se disculpó Solo se disculpó Por usar la palabra Negros Pero por lo demás Dijo que seguía Pensando lo mismo ¿No? Entonces A manera de broma ¿No? No Hablar de burla Sí, a manera No de broma Sino de burla Exactamente Ahora En la parte Del singularitarismo O simplemente Como hoy Le llamamos Que es singularidad Que se Menciona Que por cierto Quien creó O empujó Ese concepto Fue Ray Coleswell O sea Vean Enlacen todo Vayan entramando todo Y nosotros Nos han hecho creer De ah Es que es el momento En el que El desarrollo tecnológico Va a exceder Nuestra comprensión Y las inteligencias Artificiales Van a pensar Por sí mismas Y es como Sí Pero esta guía Automejorada Va a desempeñar Un papel En la de En la que En ese futuro Tecnoutópico En el que sueñan Todos estos Magnates Va a De alguna manera O otra A segregar O a depurar A la humanidad O sea Su sueño Es ese ¿Vale? Entonces Su idea Es que En lugar De salvar A la humanidad Que hoy está viva ¿Ok? Ellos están Dispuestos A decir Podría morir Y lo han dicho Explícitamente Yo busqué eso Porque dije No lo puedo creer Y sí Donde ellos han dicho Mira Podríamos matar A los 9 mil millones De habitantes Que hay o habrá Si eso A cambio Permite Que un número De pequeñas Personas Puedan salir Del planeta Y sobrevivir En otro lado Que ahí es Donde viene El cosmismo Y ellos Quieren apoyar Toda esta teoría Con inteligencia Artificial Que se automejore Para que depure A la humanidad Y que pues Vale la pena Sacrificar A todos estos Millones de vidas Con tal de que Alguien sobreviva Y pueda Tener vida La humanidad Interplanetaria Fer estoy conectando Mucho de lo que Hemos dicho Y que expusimos En el FBS De hace 4 años De esta intención De estas compañías Tecnológicas De construir Su propio Estado Sociedad ¿No? Justo para demostrar El poderío económico Que pueden tener Y seguir financiando Estas visiones Utópicas Tecnofascistas Que locura Ahora Siguiendo Con las letras Esto nos lleva Al racionalismo Y al altruismo Efectivo El primero El racionalismo Surgió en un sitio web Llamado Less Grung O sea Vean el nombre Less Grung Menos malo Menos mal ¿No? ¿Y quiénes son los malos? Los defectuosos Los que no son bonitos Los que no son fuertes O sea Vayan uniendo todo Que fue fundado En 2009 O sea Esto acaba de ocurrir Por Jutkovsky Que es un colega De Bostrom Que pues Estuvo en los inicios Del movimiento Extropiano ¿Ok? Para que vean El origen de esto Entonces Pues debido a que Hacer realidad Todas estas visiones Utópicas Requiere de muchas Personas Supuestamente Inteligentes Que haciendo Cosas inteligentes Pues entonces Ellos creen Que deben Optimizar su Inteligencia Y de eso Se trata El racionalismo De encontrar Las mejores Maneras De mejorar La racionalidad Lo que eso Signifique Y es muy irónico Porque ese mismo Pensamiento Ha llevado Ha llevado Que algunos Racionalistas Respalden ideas Pues muy ridículas Por ejemplo ¿Qué ideas ridículas? Yudovsky Perdón Yudovsky Este señor Una vez dijo Que basándose en argumentos Supuestamente racionales Y pongo entre comillas Que sería mejor Dejar Que una persona Sea horriblemente Torturada Durante 50 años Sin esperanza Ni descanso Que permitir Que un gran número De personas Experimentaran Lo casi imperceptible Malestar De tener Una pestaña En el ojo O sea Vean Cómo piensan Estas personas Es como Mira En lugar De que Las personas Sufran Este pequeño mal Pues mejor Que una Una persona Lo sufra Durante muchos años ¿No? Esa es la forma En la que están pensando Y con ese Pensamiento Están Trabajando en tecnología Invirtiendo en tecnología Apoyando proyectos De tecnología Sí, claro Ahora que fue El foro económico mundial Y muchos de ellos Se pronunciaron Hablaban de la IA Como si estuvieran Inventando el Word O el Excel ¿Sabes? Como decían No, esto es para ayudar A la humanidad Se los juro Esto va a potenciarlo todo Acto seguido Entramos en el 2024 Y revisas la economía De las principales Compañadas del mundo Todos despidiendo Masivamente a personas Y el proyecto Principal es Porque vamos a Eficientar Con inteligencia artificial Los procesos Es como ¿Qué no ves La correlación De la mentira? Eso está cañón Por último Vamos al Largo plazismo Que esto me duele Porque Pues en el Buen sentido De el entendimiento De este concepto El largo plazismo Originalmente Apunta A que busquemos Mejores futuros Pero estas personas Ya Descriversaron todo Y entonces Usan este concepto Para extender A la humanidad Necesitamos Ya dijimos Que solo se salven Unos cuantos Y que esos unos cuantos Por ejemplo Algo que dijeron Es que en teoría La humanidad Puede existir En la tierra Durante otros Mil millones de años Y si nos expandimos Al espacio De acuerdo a ellos Podríamos persistir Durante al menos Diez años A la cuarenta potencia O sea Eso es Un uno seguido De cuarenta ceros ¿Sabes? Pero La posibilidad De que estas personas Del futuro Vivan En estas Simulaciones Informáticas Depende de que Pues posiblemente Los que hoy Estamos vivos O los Millones de habitantes Que hoy estamos No vivan O sea Lo mismo Que ya dije En el punto anterior De mira Si hay que sacrificar A estos Que es como Un efecto colateral Un pequeñito daño colateral Son los humanos Del presente Exacto Con tal de garantizar A los humanos Del futuro Que no son ningunos Más que ellos mismos Y sus generaciones siguientes Vamos a cuidar Su futuro Entonces ¿Por qué es importante Esto? ¿Y por qué estamos Hablando de esto En este podcast? Porque si bien Y ustedes lo han escuchado Siempre hablamos De tecnología Y les contamos Lo bueno Lo malo Nuestras perspectivas Nuestras intuiciones Nuestras previsiones Que tenemos ante eso Esto Está Digamos que Si esto fuera una capa Esto está en la capa Más profunda ¿Ok? Y por esa razón Tenemos que tener Muchísimo cuidado Con No sólo Cómo hablamos De la tecnología Sino Cómo vemos A la tecnología Y quién está Detrás de la tecnología Porque Si queremos Influir positivamente En el mayor Número de personas Estas personas Necesitan saber Que esto existe O sea Tú que estás Escuchando este podcast Necesitas saber Que esto existe Porque si queremos Tener alguna esperanza Y la única manera De contrarrestar Este gigante monstruo Que está Teniendo mil cabezas Pues es fundamental Que entendamos Qué significan Tescreal Y cómo todas estas Tecnologías Más bien Ideologías Se están infiltrando En los niveles Más altos de poder Y hasta la fecha Este movimiento Ha sido un objeto De muy poca Investigación Crítica Y pues Obviamente Si no hay investigación Mucho menos puede haber Resistencia ¿No? Entonces Creo que lo que nos toca O cuál es mi perspectiva Ante De enterarme De tal realidad Que yo ya venía O sea ¿Cómo llegué a esto? Yo ya venía jalando el hilo En muchos sentidos Como de A ver Detrás de este proyecto ¿Quién está ahí? Como que trata Me veía como El meme del científico No, no es un científico Del investigador Que tiene en la pared Ahí uniendo todos los hilos Pues así estaba yo Como de a ver ¿Quién está detrás de esto? Y detrás de esto ¿Y quién conoce tal? Al final del día Ni siquiera Y eso lo voy a decir Ya no es Elon Musk Y Dios Encima hay otras personas Que son las que Dan dinero de todo esto Y que están creyendo En todo esto O sea Lo peor es que es gente Con un montón de dinero Con un montón de conocimiento Y lo pongo entre comillas Y aún así Están apostando Porque se vaya al carajo esto Es que siempre han apostado A eso Fer O sea Lo que acabas de traernos El día de hoy al podcast Es la base filosófica De la construcción Del nuevo orden Totalmente Es esto Es cuando entiendes El acrónimo Y entiendes la evolución Y cómo ha venido pasando La historia de trazas Personas involucradas Y luego haces una proyección A futuros Te das cuenta Que este es el nuevo orden Y que de cara a Cómo le venden A las personas Esa transición Va a ser a través De artefactos Que sigan potenciando Lo que los mantiene Distraídos Sí Y ojo Creo que El menor de los riesgos Es este que acabas de mencionar El menor de los riesgos Es estar distraídos El mayor de los riesgos Es que esto se extienda Al tema O sea Vuelvo a recordar Cuántas personas Fueron Esterilizadas En contra de su voluntad No tienen la menor ética Respecto O sea Son capaces de cualquier cosa Es lo que quiero decir O sea Pueden quebrar un país entero Pueden quebrar un país Pueden matar a la gente O sea Porque no les importa Porque nos ven De acuerdo a toda esta filosofía Como Ah pues No hay problema Mira Si se van a morir El fin justifica sus medios ¿Sabes? Y eso es lo que creo que es peligroso Por eso debemos No estoy diciendo que nos volvamos paranoicos Ni mucho menos Pero sí que estemos mucho más atentos De cómo usamos la tecnología Y a mí me preocupa Porque Digamos que si esto fuera un iceberg Esto está en el fondo Y en el piquito está ChatGPT ¿Sabes? Como toda la gente diciendo Ay me ayuda un montón De mi trabajo Y así Es como Sí no dudo que eso pase Pero tienes que saber Que lo que subyace Toda esta tecnología Es esto Si deja de haber podcast En el siguiente episodio Ya saben Cuál fue el tema Es que No me quiero O sea no lo digo de broma Es Acabas de desmenuzar Una entrada Para poder leer Tener una lectura De cómo se está Orquestando Todo esto Lo que hemos visto A lo largo A lo largo De los últimos 30 años Respecto a esta Dominante escena Tecnológica Pero ¿De dónde viene? O sea ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Los dineros? ¿El financiamiento? ¿Quién pone el dinero? ¿Quién establece el orden? De los objetivos De esas compañías Y Fer Me siento desarmado Como ser humano Y como creativo Frente a algo Tan grande Como esta Yo no puedo decir Que es una ideología Es una filosofía Con la que están operando Ahora mismo Sí John Yo sé que puede parecer Desesperanzador Por eso me había tardado Un montón En tratar de procesar Obviamente Traté de contarles Lo más que pude En el tiempo Que tenemos Para el podcast Pero No quiero que se queden Solo con el miedo Es como Yo también estuve ahí Y también dije Puta Qué horror ¿No? Pero Desde mi perspectiva Y cómo fue que yo Trascendí ese miedo Fue esto Es Ok Ahora lo sé ¿No? O sea Lo sé Y Ahora lo único que Estoy haciendo A partir de que lo sé Es tener un uso Mucho más responsable De la tecnología Conciencia ¿No? Totalmente ¿Y a qué me refiero? Obviamente Yo tengo que seguir Usando Google Porque Estoy en un negocio Digital En donde me comunico Y de todas las Tecnologías Que hoy están disponibles Pues Google Sigue siendo una opción Sin embargo Hay cosas Que ya no permito Que Google haga Por ejemplo Recientemente Me llegó una notificación Sobre si quería Unirme al programa Este que están haciendo De inteligencia artificial En tus archivos De Google Drive Claro Para que ellos puedan ver todo Y fue como No, no quiero eso Seguramente Lo siguen haciendo Sí, claro Y sin mi permiso Pero al menos Yo dije Ok, no Y ahora Sí me estoy tomando El tiempo Y me estoy tomando Muy en serio Los, ya sé Nadie quiere leer eso Los términos y condiciones Pero es muy importante Que sepamos Al menos Estar conscientes De qué está pasando Con toda nuestra data Y de qué está pasando Sobre todo En el uso Y en la Por eso he sido tan crítica Con el tema De la inteligencia artificial No estoy en contra De la tecnología Sigo creyendo Que la tecnología Es parte de la humanidad Nos ha ayudado A traernos hasta acá Pero Sí estoy en contra De las injusticias Que se cometen En nombre de la tecnología Me encanta lo que propones Pero yo sí necesito Un marco para operar Porque si no Ahora mismo Empiezas a ver A ver cortocircuito Dentro de mí Tomando este tema Naive Que platicamos En la película pasada De la ingenuidad De esta ingenuidad Y ese sentido Naive Que ya no somos O sea, yo ya soy Un señoro De 42 años Hoy tengo la mente ¿Ok? Hoy tengo la mente Tengo la experiencia Y me hace falta Vivir 20 años Con mi lucidez Física e intelectual A todo lo que da ¿Qué hacer? Estoy reaccionando Fer Y lo voy a poner Como temas aquí Mi prioridad Número uno Frente a ese camino De lo que se está Convirtiendo en la humanidad Con estos Es que no los van a bajar Por lo tanto Tienes que convertirte Valioso En ese nuevo orden Esa sería La prioridad Número uno Pero En la número dos Está siempre y cuando Esté en concordancia Con tu ética Y congruencia De pensamiento Pues creo que Eso podría ser Un buen faro ¿No? En este En este mar Y en esta penumbra Que hoy Estamos ahí Por eso se ha hablado De temas como Colonización de datos Ahora todo eso Siempre me ha hecho sentido Pero hoy me hace Todavía más sentido Como decir Claro Por eso necesitamos Nuevas narrativas Que esto es con lo que Quiero cerrar John Desafortunadamente Y lo digo así Porque el mismo Autor de ciencia ficción Charles Strauss Lo escribió En un artículo Y creo que no lo pudo Decir de mejor manera Que también voy a dejar En los Descripción De este podcast Y es que Todos estos Elon Musk Jeff Bezos Mark Zuckerberg Todos Que tú digas Crecieron En el mundo Leyendo clásicos De ciencia ficción Que se publicaron Hace 30 o 50 años Ok Si bien Los escritores De ciencia ficción Por supuesto Que no Tenían La mínima intención De que alguien Se tomara eso En serio Como una realidad Sino como Una prevención Y una alternativa Y es más Mero entretenimiento Pues no Resulta que Todos estos Crecieron Y dijeron Ah claro Eso se puede hacer O sea pareciera Que ahorita Lo que estos Magnates Quieren hacer Es hacer realidad Esas historias De ciencia ficción O sea no las tomaron Como un acto preventivo O como un No hay que hacer eso Para no caer en eso Sino un Ah Se puede hacer eso ¿Sabes? Y este Escritor de ciencia ficción Pues está Molesto Y al menos Así lo puedo leer Porque dice Es que no La ciencia ficción Es un género Que si es Profundamente ideológico Y se trata mucho Más que de nuevos Aparatos inventos ¿No? O sea es Es más como advertirnos Ajá ¿Qué podría pasar Si eso se sale de control? Casi siempre Todo se basa en eso Como una Pequeña vela De un mundo Oscuro Donde se ilumina Un escenario Donde la humanidad Podría caminar Si no nos cuestionamos Cómo evitar la vela Pero al parecer Todo el mundo Quiere seguir caminando Hacia la vela Sí Porque hay Un último punto En este pastel Que el género De ciencia ficción Con el que crecieron Los multimillonarios De hoy Es el que existía En la década De 1970 Que se remonta Al inventor y editor Hugo Gernsback Gernsback Publicó Muchos artículos Sobre ciencia y tecnología Y luego de ciencia ficción Que incluso hay una revista Que existió Que se llamaba Amazing Stories En 1926 Y ahí Pues lo utilizó Como para vaciar Historias fantásticas Sobre un futuro Tecnológico Que la corriente De ciencia ficción De su revista Promovía El sueño Americano De éxito Capitalismo Perdón Capitalista Combinado Con el solucionismo Tecnológico Claro Con esa ideología Crecieron Esta ciencia ficción Que se conoce como Ciencia ficción Gernsbackiana Por Gernsback Refleja El rechazo Del futurismo italiano Al pasado Y la celebración De la velocidad La maquinaria La violencia La juventud La industria Todos los valores Que sustentan Hoy en día El mundo Que conocemos Entonces Hay mucha historia Detrás de todo esto Pero lo que quiero decir Es que La contribución Más extraña De la ciencia ficción Al tema Tess Greel Empezó en Rusia Y ahí podríamos Extendernos un montón Pero lo que quiero decir ¿De por qué en Rusia? ¿No? Pero al final Lo que quiero decirles Es que Todas estas personas En lugar de tomar esto Como una advertencia Crearon O están intentando Replicar esas historias Cueste lo que cueste Y ahí es donde Yo quiero dejar En la mesa Un último No sé si Sugerencia Aviso Lo que sea Pero Por esa razón Es que yo exijo Nuevas y mejores historias Porque me cuestiono Todo el tiempo A partir de que supe esto Si Hoy está habiendo Personas en el mundo Que toman las historias De ciencia ficción No como Un tema de Voy a evitar esto Sino Voy a conseguirlo Pues entonces Necesitamos Nuevas historias De ciencia ficción Nuevas historias Que hablen De cómo la humanidad Sale adelante De cómo progresa En conjunto No historias De ciencia ficción Donde la tecnología Lo es todo Porque eso es lo que Hoy nos trajo aquí Por eso es que me he vuelto Tan exigente Por eso no me gustan No es que yo esté De crítica de cine O de crítica de ciencia ficción Nada más así Porque sí Estoy exigiendo Que hayan Porque es lo que Se necesita Si no creamos Nuevas historias Va a seguir Gestándose Nuevos magnates Hijos de magnates Que siguen creyendo Que esto está bien Eso es lo importante Para mí Y sabes Fer Mucho de esa Relevancia Que tienes tú Lo voy a unir Con el último punto Que queríamos tocar En Crave Talks Siempre el mundo Del arte Es el primero En reaccionar El arte Los críticos Como tú Son los primeros En reaccionar Ai Weiwei Que tú y yo Ya hemos visto su obra Y tenemos mucho Que ver En términos de consumo De arte Respecto a lo que Él hizo en China Cuánto tiempo pasó Preso Por la manera Como él criticaba Al poder En su momento Ai Weiwei En este momento Mientras hablamos Está corriendo Un experimento Tremendamente interesante En Londres En colaboración con Circa Déjame platico De qué va Él piensa Que la inteligencia artificial Sí Ciertamente es una herramienta Para potenciar La creatividad humana Pero También ve los riesgos De quien no lo entienda Así Y quien quiera Solo verlo Como una herramienta De dominio A la creatividad De inteligencia humana Y por ello Se sienta Durante 81 días Para hacer 81 preguntas Las 81 preguntas Ya están publicadas En este momento Si te metes Al YouTube De Circa Están las 81 preguntas Que él plantea Y la razón Por la cual Plantea esas preguntas Es porque Seleccionó Preguntas genuinas Que en este momento Le están surgiendo A él Para filosofar Para criticar Para ver Para analizar Estas nuevas historias De las cuales Tú estás hablando Fer Para tener Nuevas contestaciones Porque las que tenemos Hoy No son satisfactorias Para el futuro De la humanidad Desde sus ojos Por lo tanto Él está haciendo Esta provocación Para contestarlas En colectivo Él las va a intentar Contestar Pero también va a dejar Que la IA Las conteste De tal manera Que se van a contrastar Ambas respuestas Más El imaginario Colectivo Él está dejando Que todo el mundo Pueda contestarlas También ¿A dónde va a llegar Este experimento? A una gran conclusión ¿Cuál es? No sé Cuando se contesten Las 81 preguntas Que va liberando A lo largo De esta línea Del tiempo Cada una de ellas Ahorita si no me equivoco Hay 4 o 5 preguntas Ya liberadas Donde puedes Participar Pero por ejemplo La exploración Va en preguntas Como ¿Quién se beneficia Cuando se vende Desinformación? Otra pregunta es ¿Es posible La verdadera democracia? Otra es ¿Edward Snowden Es culpable? Otra es ¿Cuáles son los límites Del lenguaje? ¿Cuáles son los beneficios De tirarse pedos? ¿Puedes descubrir O puedes describir Un atardecer Con datos? ¿Las plantas Tienen sentimientos? ¿El no conocer algo Absuelve a las personas? ¿Qué es la hipocresía? ¿Qué es la libertad? ¿Qué pasa después De la muerte? ¿Puede la eternidad Ser medida Por el tiempo? ¿Hay alguna forma De descolonizar Nuestra mente? Estas son algunas De estas provocaciones Que en total Son 81 Y son 81 Porque son los días Que él estuvo preso Entonces trae Esta narrativa De lo que él ha vivido Y que ahora En esta fase de la vida Está buscando sentar O definir Qué queremos Como humanidad Cuando todavía Hay algún gozo De libertad En esta tierra digital Lo cual Fer Habla perfecto Del cierre De la preocupación Que tú tienes Ahora mismo Sí Coincido contigo Y me parece grandioso Que exista Este experimento Y creo que también Esto habla De que al mismo tiempo Que están todos Estos seres humanos Queriendo conquistar El mundo Más que salvarlo No quieren salvar Ni un carajo Solo quieren Tener más poder Y prevalecer Ese poder Cueste lo que cueste Creo que también No debemos perder De vista Que del otro lado Aunque parezca Un poder Más pequeño O menos Consistente Existen personas Que están en todas Las partes del mundo Al menos las que yo He visitado Intentando hacer Las cosas diferentes ¿No? Sí intentando Usar la tecnología En defensa De la humanidad Haciendo respaldos Para conservar Cómo eran ciertos Árboles Que hoy Ya no existen Etcétera Hay un montón De proyectos Que están intentando Y creo que Lo que nos toca Es apoyar Esos proyectos Difundir Esos proyectos Hablar De esos proyectos Justo para que También tengamos La otra cara ¿No? Está esta gran cara Que evidentemente Es muy poderosa Pero también Me recuerda Una cosa O sea Las revoluciones Y las resistencias No han sido De millones de personas ¿No? Han sido Un grupo de personas Que nos han defendido Y cuando analizas La historia La razón Por la que Seguimos aquí Es porque Esos grupos De personas Que desafortunadamente Siempre ha sido Minoría Son los que tratan De defender Lo que queda En ese momento Y darnos O asegurarnos Un futuro ¿No? Entonces creo que aquí Lo que nos queda Reflexión es eso Si cada día Estamos teniendo Contacto Con más proyectos De este tipo No solo artísticos Estoy hablando También empresariales A nivel de startups De inventos Etcétera Pues difundirlos Hablar de ellos Para Pues equilibrar Un poco Esta balanza Quiero cerrar Fer con algo Que escribió IWayWares Al respecto Y creo que eso Cierra Completamente Esta provocación Que estamos haciendo Y que trajiste Al podcast Voy a leer textual En la era actual Si el arte existe Su esencia radica En esforzarse Por forjar La liberación Potencial De los individuos De las cadenas Del conocimiento O la esclavitud De la información No se trata De libertad De expresión Se trata De libertad De preguntas Si los humanos Alguna vez Seremos liberados Será porque Hacemos las preguntas Correctas No brindamos Las respuestas Correctas Mantén la curiosidad O corre el riesgo De quedarte atrás IWayWay Estás conectado A Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black Y con esto Llegamos Al final De esta edición De Creative Talks Podcast Creo que Hay algo que dijimos Justo en la celebración Del episodio 250 Fer Que Creative Talks Podcast Iba a evolucionar Algo donde El nivel Iba a estar En otro lugar Y vaya que En estos episodios Después del episodio 250 Ha estado En niveles Que nunca antes He visto O sea Creo que Este podcast A mí a nivel personal Ha sido El mejor podcast Que hemos grabado Con la temática Más delicada Que hemos tocado Gracias por traerlo acá Para los que No están suscritos Y están en este momento Escuchándolo En cualquier plataforma Donde escuchan podcast Hasta aquí Vamos a llegar Con la edición Nos va a faltar Grabar Un pedazo más Que solamente Va a estar disponible Para los que están En Patreon En este momento Vamos a hablar De una técnica creativa De Jerry Sinfield Que no es la clásica Que conocen Sino ahora Él se está preguntando Muchas cosas Ahora que ha envejecido Y que de alguna manera Está tratando De reinterpretar El mundo creativo Como lo estamos viviendo Y ofrece Una salida Para hacer cosas Así que eso Va a estar disponible Solamente para la gente Que esté en Patreon Pero si tú no estás Todavía ahí Corre allá Pero si solo te quedas aquí Gracias por escuchar Create Talks Podcast Recuerda Que está abierto Ya en este momento En la página FBSEvent.com Ya está abierta La convocatoria Para que tú puedas Postularte Y obtener Una entrada Al FBS Que va a ocurrir El 28 Y 29 De febrero De 2024 En el Centro De Cultura Digital Powered by 3M Así que Así es John Entonces esperamos Verles ahí A los que ya se postularon Y no han recibido Respuesta Tengan paciencia Porque estamos Revisando con mucho detalle Pues al ser un espacio Hermoso Pero limitado Pues necesitamos Tomarnos esto Con mucho cuidado Y con el Valor que representa Entonces tengan paciencia Estamos leyendo todo Estamos atentos Estamos atentas Esperamos verles ahí Nos encanta Siempre tener Estos eventos físicos Y pues el FBS Quienes ya han logrado estar Sabrán Que es un lugar En donde esta conversación Se multiplica X a la potencia ¿No? Con las personas Que van a estar Con la agenda Que tenemos Así que esperamos Verles ahí Y para los que Mañana jueves No perdón Mañana viernes 26 de enero Van a estar con nosotros En esta práctica creativa Que tenemos De chelas Y creatividad ¿No? Guau Va a estar buenísimo Nos vemos ahí Si tú estás Escuchando el viernes Y no te enteraste Come on Tienes poquitos minutos Para asistir Bueno Y si no No se preocupen Porque vamos a seguir Teniendo estos encuentros Con diferentes temáticas Todos alrededor De la creatividad Por supuesto Así que estén atentos Atentas A nuestras redes sociales Un placer Estar en esta línea Del tiempo Con ustedes Nos vemos En el futuro Escuchaste Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black Un podcast De Black Creative Intelligence Presentado por BlackBot BlackSchool Y BlackBull Nos vemos En el futuro BlackBot House Presentó BlackBot House Gracias por ver el video.